Tocando en vivo Quien no conoce su historia está condenado a repetirla Tocando en vivo DJ chino venezuela Quien no conoce su historia está condenado a repetirla Tocando en vivo Quien no conoce su historia está condenado a repetirla Quien no conoce su historia está condenado a repetirla Quien no conoce su historia está condenado a repetirla Todos los amantes de la guaracha, a ver... Disculpen esta interrupción. 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 ¡Gracias!